Recién acabas de recibir tu tarjeta del bienestar o eres recién incorporado o en cierta manera te acaban de cambiar tu tarjeta de la banca privada al banco del bienestar. ¿Quieres saber si te van a depositar este bimestre y sobre todo si vas a tener un retroactivo? Bueno, pues te invito a que te quedes aquí con nosotros. Seas bienvenido. Hoy fue entregada mi tarjeta de bienestar. Me escribí a la pensión en el mes de agosto del 2022. ¿Cuándo nos depositan el bimestre mayo-junio y si será retroactivo? Bueno, como te informamos, si recién acabas de recibir tu tarjeta, seguramente todavía no vamos a tener la dispersión en esa tarjeta o si tenías una tarjeta anterior. Si eres de nuevo ingreso, se va a hacer a partir de que se entregó tu tarjeta, el depósito y vamos a ver tu fecha de ingreso para que lo revisemos puntualmente. Ayúdame con tus datos en particular. La gran atención que ofrece la secretaria del bienestar Ariadna Montiel es que si tú tienes problemas con el depósito de tus pensiones y que a lo mejor no has sido inscrito en estas mismas pensiones del bienestar, ya sea de discapacidad o de adulto mayor, puedes ingresar a la red social de Facebook, buscar a la licenciada Ariadna Montiel Reyes. Va a aparecer como figura política con una cuenta verificada. Ahí le puedes escribir lo que es un mensaje, un comentario o enviarle un chat privado. Ella muy amablemente te va a atender y te va a decir, por lo que sí es muy importante que a través de este medio de comunicación, te comuniques con esta gran secretaria del bienestar que siempre está al pendiente de sus beneficiarios, inclusive de forma personal. Ariadna Montiel Reyes, secretaria del bienestar, informó que a partir de este 3 de mayo, que acaba de pasar hace poquito, se entregarán los recursos de los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y para sembradores. En la conferencia mañanera de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria del bienestar mencionó que la dispersión bancaria de mayo-junio se va a realizar del 3 al 17 de mayo y el pago en comunidades del 3 al 28 de mayo para efectuar 13.3 millones de pagos. ¿Por qué? Porque son 11.4 millones de adultos mayores, 1.3 millones de personas con discapacidad y 450 mil sembradores, la migración de bancos privados al banco del bienestar. Está muy latente este tema. Si quieres saber si ya te toca adicionalmente que te den tu tarjeta del bienestar, pues quédate con nosotros porque te vamos a dar toda la información que necesitas. Y bueno, así es como va a estar sucediendo la bancarización o la entrega de las tarjetas. Ya la licencia de Ariadna Montiel señaló que desde el inicio de año inició ya el cambio de las tarjetas para migrar a bancos privados, al banco del bienestar. Detalló que hasta el momento se han entregado más de 2.8 millones de tarjetas del banco del bienestar y en esta transición se llevará a cabo de julio hasta de este año. O sea, tenemos hasta julio, amigos y amigas, para que nos den adicionalmente esa tarjeta y no nos quedemos sin nuestro apoyo. Entonces, ponte bien atento porque del 3 al 31 de mayo se va a realizar el cambio de tarjetas para las personas que reciben su pago en Banorte, Banco Azteca, Scotiabank, Santander, HSBC y AFIRME a través de 1,746 módulos que ya se han instalado. Entonces, pon mucha atención. Estos requisitos son necesarios para realizar tu adición de tu tarjeta. Recuerda que te vas a quedar con la tarjeta que tienes actualmente, pero adicionalmente te van a dar una tarjeta del Banco del Bienestar para que sigas cobrando tus beneficios. Identificación oficial con fotografía, como por ejemplo del INE, del INAPAN, tu pasaporte. Todos esos documentos son válidos. La cédula profesional, ¿verdad? Porque hay muchos profesionales de adultos mayores. Acta de nacimiento. Si ya el acta de nacimiento que tienes está muy viejita, yo te recomiendo que ahorita pues hay cajeros de las actas de nacimiento en plazas o en lo que vienen siendo lugares públicos, ahí por una módica cantidad de aproximadamente 100 pesos, dependiendo del estado de la república, te dan una copia certificada de tu acta de nacimiento para que se vea bonita y los del bienestar no te la regresen. También tu CURP. Es muy fácil, la puedes sacar desde un café internet, tu CURP, y van a venir los datos y van a venir todas las siglas, ¿verdad? Que componen este maravilloso CURP, clave única de registro de población. Asimismo, tu comprobante de homicidio. Te recuerdo que no vayas a llevar el de hace cinco años, ¿verdad? Del que primero te encontraste. No, hay que verificar que sea pues solamente de reciente. Así es, de reciente. Que te haya llegado a lo mejor este mes, el mes pasado. No vayas a llevar a un novio a Egipto, porque te van a pedir el más reciente. Asimismo, número de teléfono, de casa y de celular. ¿Esto por qué me dirás? Oye, Ale, ¿para qué me piden el teléfono? Pues fíjate que te lo piden porque ahí te avisan cuando te depositan, si tienes algún cambio de documento, si hay algún evento por parte de la Secretaría del Bienestar. Entonces, sí es muy importante que lleves todos los documentos que pues acá te hemos mencionado en tu canal. Realmente tú este canal de información lo has hecho y estamos para servirte. Estamos muy contentos de que nos elijas como tu medio de información. Y también una cosa importante que te quiero platicar es que pues la más importante, la Secretaría del Bienestar a nivel nacional señaló que ya se cubrió la etapa para cambiar las tarjetas a los usuarios de Banamex y Bancomer. Así que si tú eres de Banamex y Bancomer y se te olvidó, se te fue el avión, no alcanzaste el tren. Bueno, amigos, pues qué creen? Pues es importante que sepas que la Secretaría del Bienestar es muy bondadosa. Es muy bondadosa porque yo soy muy olvidadiza. Y puede suceder que se te haya olvidado, que a lo mejor te hayas sentido mal y no hayas tenido tiempo de ir por tu tarjeta. También es válido. Fíjate que la Secretaría del Bienestar ha instalado 400 módulos para que las personas rezagadas realicen su cambio de tarjeta del banca privada a la banca pública, al Banco Banbien o Banco Bienestar Bansefi. Dices, oye Ale, ¿y cómo sé dónde me toca ir? ¿A qué horas? ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues fíjate que déjame platicarte que lo más importante es que te metas a la página www.gob.mx-bienestar. Ahí con tu CURP te vas a la sección de bancarización y seleccionas rezagados. Vas a ingresar tu CURP y te va a mencionar fecha, día, todo, el módulo, la geolocalización, todo lo que tú necesites para que lleves precisamente esta información. Entonces es muy importante, queridos amigos, para que ustedes no les den pues tiro por viaje y no se queden al rato llorando porque ya no pudieron cobrar su apoyo social. Entonces sí es bien importante, ¿no? Por eso estamos nosotros para traspasar la información y a través de nuestra voz, de nuestra cara, de las imágenes, de todo el trabajo que hacemos aquí, es llevarte toda la información y que seas feliz, que tengas conciencia de todo lo que va sucediendo con la Secretaría del Bienestar. Así mismo, si tú dices, oye Ale, a mí se me complica pues ir a esta página, ¿dónde me pueden dar esta información? Puedes solicitar a la línea del bienestar al 800-639-4264. Así que muchísima atención, muchísimas gracias por vernos. De verdad te mando un saludo. Muchísimas gracias por compartir este video con tus amigos y familiares. Estamos muy contentos de servirte con esta información y bueno, pues gracias por tu comentario, gracias por tu poderoso like. Continuamos con más información. ¡Hasta la vista!